Pobladores de Corinto, León y Chinandega, así como Ginotepe y Carazo han denunciado a consultoría del gestor al consumidor que la empresa distribuidora de energía no está dando lugar a los reclamos de primera y segunda instancia. Esto significa que las orientaciones ante Disnorte y Disur parece que no se las han bajado, porque la normativa sigue vigente, la misma normativa de la ley 272 de la industria ética de Nicaragua. Tengo quejas también muy puntuales, un caso de un señor que está con tratamiento de los riñones, donde su equipo de medición está trabajando mal. Tiene meses de estar reclamando en Chinandega, donde el equipo de medición no está trabajando y le hacen caso omiso a la queja ante Disnorte y Disur de esa localidad. Dichos reclamos se dan por alta facturación, entre otras. Están acatando la normativa de servicio eléctrico, eso se llama desobediencia. Uno, las orientaciones de sus jefes no está llegando a como debe llegar de forma directa y concisa para atender a los usuarios del servicio eléctrico. Alta facturación, falta de lectura de los equipos de medición y en alguno que otro caso por cortes de energía estando en reclamo o días feriados que no le toca cortar la energía eléctrica a Disnorte y Disur. Consultoría del Gestor al Consumido registra en lo que va de este año 435 denuncias por reclamos de energía.